¡Ostia, ostia, ostia! ¡Ostia, ostia, ostia! ¡Y bailamos! ¡Ostia, ostia! ¡Adiós! ¡Muy buenas compañeros! ¡Muy buenas! Bienvenidos al canal de Estamos Jugando SP Y bueno, hoy venimos con un juego chorro Así, sin más De los más chorros que hemos subido, de hecho, ¿eh? Eso es Vamos a manejar a un tío desnudo El típico, ¿cómo se dice? El típico espontáneo Que se mete a los campos de cualquier tipo de deporte A dar por culo Y bueno, el juego trata, es un juego así arcade Trata de aguantar el máximo tiempo posible Haciendo combos y todo eso Sin que los jugadores de rugby nos tiren al suelo Eso es Tenemos que evitar que nos tiren al suelo Coger el máximo protagonismo posible Porque ya sabemos que las cámaras de televisión y todo Nos están grabando Luego saldríamos en las noticias y todo Y esas cosillas, ¿no? El morbillo ese Es una de sus fantasías Porque ese hombre tiene esa fantasía de cumplirla ¿No? Y bueno, el juego ha sido desarrollado por Dad Mocha General Arcade, como ya he dicho Está en desarrollo todavía Se puede jugar con mando, por cierto Y bueno, usa el motor Unity Como usa la mayoría de juegos Cindy ahora mismo Y lo podéis jugar directamente desde el explorador de... Bueno, del explorador que usáis Firefox, Chrome, por ejemplo Así que nada Vamos a empezar ya, ¿no? Pues sí Ahora vais a ver una locura bestial Está censurado, ¿eh? Lo pueden ver todo tipo de público Pues nada, vamos allá Espacio ¡Hostia! Empezamos fuerte ya Bueno Se le ha caído el casco y todo Ya no pasa nada Ahora sí, empiezan los vueltes Pues ya estamos Vamos corriendo, evitándolos Ahí evitándolos ¿Dónde está? ¿Dónde está la ducha? Esa es la mascota de... Ahí se ha levantado Ah, es un caracol Sí ¡Madre mía! ¡Qué impacto! Ahí se ve en cámara lenta como las repeticiones Lo que mola es que hay comentarios y todo De comentarista, parecen reales y todo Yo creo que sí Por cierto, he visto que está... Se están anunciando a otros juegos Sí, otros juegos Sí, sí, sí No es ni siquiera del mismo Eso está bastante bien ¡Hola! ¡Madre mía! Estamos durando muy poco, ¿eh? No, pero vamos a intentar hacerlo mejor Que por cierto, se puede poner también cámara lenta ¡Madre mía! Se puede coger, por ejemplo, este bonito casco Que no nos sirve para nada Pero es simplemente para pasearlo De arriba a abajo En el campo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aaah! Se empanquen entre ellas y todo ¡Madre mía! Y el brazo del caracol Que no lo has visto ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eso digo yo Yo quiero el balón, por favor Esto es un pobre hombre ¡Hostia! ¿Cómo correte? ¡Qué cojones es eso! ¡Madre mía! Iba directamente tirado en el suelo Esto es un pobre hombre Buscando el lavabo, ¿no? Sale ahí en plan ¿Dónde está el lavabo? Me iba a duchar Y ahora me encuentro el lavabo Por eso estoy de nuevo de mierda ¡Ay, ay, ay! Bueno, mira, hemos hecho un minuto y treinta y dos A ver si lo superamos Venga, vamos Como siempre Hacemos en este tipo de juegos Retamos a que cualquiera de vosotros Nos supere Exacto Duráis el máximo de tiempo posible en el campo Tendrá alguno de ellos el balón a lo mejor cogido Oye, y al caracol no lo atrapan Está casi desnudo El tío que va disfrazado de caracol La mascota Eso digo yo Venga, vamos, vamos, vamos Avanzamos por el campo Avanzamos Y vamos a llegar, vamos a llegar ¡Uy, uy, uy! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Ahí está! Y lo soltamos Y ahora bailamos ¡Cómo no! ¡Ahí está! El caracol aparecerá en cualquier momento A ver, a ver, a ver Uno Dos Tres ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, caracol? A ver, tenéis que entender que los caracoles van muy lento Lo buscamos nosotros Vamos a buscarlo En cámara lenta Ahí está Ah, sí, es que se ha pegado una opción Con el palo Ahí, ahí, ahí Qué arte esquivando ¿Cómo se nota que este hombre tiene ya bastantes campos corridos, eh? No es el único campo que ha hecho ya este tipo de locura ¡Uy, guau, mira cómo esquivamos! Increíble, increíble Toma Maravilloso Bonito Espléndido Vamos a coger otra vez Porque vamos a cruzar de lado a lado Vamos a hacer otro touchdown ¡Hostia! A veces se levantan justo al lado Y es prácticamente imposible esquivarlo Es muy complicado Venga, que vamos a superar nuestro propio récord Venga, sí, sí Ten cuidado que te vienen dos ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No! ¡Uy! Madre mía, creo que te habían pillado ¡Qué buena esa, ¿no? ¡Hostia! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¿Qué ha sido eso? Se levantan de al lado Ya vamos a superarlo Y hacemos touchdown Y bailamos con él Ahí está bailando Ahí viene el caracol Esta vez sí lo vamos a ver aparecer Ahí está el caracol Caracol, ven a mí Ven a mí, caracol Ahí está, míralo Ven a mí ¡Pero somos más listos que él! ¡No! ¡No, no hemos sido listos! Madre mía, el brazo Bueno, hemos superado Creo que por un segundo Caracol Rastígame tu baba de caracol Caracol, ven Eso ha sido raro, ¿eh? ¡Tres balas en mi cuerpo, caracol! Tienen los torbillos partidos También los tíos Son como pobres personas Que no tienen vida No tienen vida social Son indigentes durmiendo en el campo Realmente no son jugadores de rugby Duermen en el campo Los estudiamos despertados y están enfadados Exacto Tienen un mal despertar Ahí está el caracol ¡Madre mía, qué esquivos, qué esquivos! Es un juego que ya estáis viendo Es todo el rato lo mismo Es un juego muy chorra Yo creo que el juego más chorra que hemos subido en el canal De la historia Pero de sobra El juego más chorra de la historia del canal es como Mira que hemos subido también el simulador de la hora del té Pero ni siquiera Mira, mira, bailamos Bailamos Te pilla ¡Mierda! Madre mía, qué hostia Es una buena forma de perder peso, ya te lo digo, ¿eh? ¡Vaya! ¡Es el balón! ¡Míralo! ¡Ahí está el balón! ¡Tenemos el balón! Ahora sí, ahora sí Tenemos el balón Tenemos el balón, míralo, míralo Te van a pillar No, no me pillan, no me pillan Vamos, vamos, vamos Tenemos el balón Venga, venga Venga, que no nos pillan Corren bastante No, 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 no los pillan ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Está está el touchdown! ¡Eh, eh, eh! ¡Eeeh! ¡Venga, vamos con otro! ¡Vale, mire, mire! ¡Vale, mire, mire! ¡Que te persigue, hostia, hostia, hostia! ¡Que te persigue, hostia, hostia! Hostia, hostia, hostia! Hostia, que chungo ese estado ¡Madre mía! Madre mía Madre mía Eso a dar casualidad, creo yo Porque estar acumulados ahí Pues sí Tiene que ser eso ¡Uf! ¡Oh, hostia! ¡Perfecto! Tenemos... Llevamos dos minutos prácticamente ya, eh Venga, los dos minutos Tocamos los dos minutos Venga, que sí, que lo hacemos ¡Ahí está! ¡Dos minutos! ¡Ve, que ha sido eso! ¡Han pitado ahí, todo, no? Puede ser Y bailamos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué lo hemos hecho, lo hemos hecho! ¡No hemos librado de esa! ¡Ay, ay, ay! ¡Correo! ¡Cámona lenta, cámara lenta! ¡Ahí está, hombre! ¡Corred con esas piernas tiesas! ¡Corred! ¡Uf, uf, uf! ¡No nos pillaréis! ¡Al gordo no lo vais a pillar! ¡Dos minutos y medio! ¡Y touchdown! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dos minutos y cuarenta segundos! ¿Último intento o qué? Venga, último intento y... ¡Ah, se lo superamos! Sí Si no, marcamos nuestro récord en 2'40 Eso es Es difícil, eh Está la cosa muy complicada ¡Venga! ¿Dónde está el balón? ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está siempre en el mismo sitio, creo! ¡Eso parece! ¡Y lo tenemos! ¡Tenemos el balón otra vez! ¡No nos pillas! ¡No! ¡No! ¡Mira cómo hacemos esto ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Esquivo súper profesional! ¡Ahí lo vemos! ¡Ahora no! ¡Ya no! ¡Madre mía! ¡Un último! ¿Un último? ¡Venga, sí! ¡Estás enganchado, eh! ¡Estás enganchado, estoy enganchado! ¡Ten cuidado que jugar a este juego te puede hacer llevarlo a la realidad! En el próximo partido de fútbol que se haga o lo que sea... ¡Hostia, hostia! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven cómo se caen todos! ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Te han pillado! ¡Pues nada! ¡Ahora sí lo vamos a dejar aquí! ¡33 segundos! Bueno, hemos estado 2 minutos 40 segundos, ¿no? Creo que sí ¿O hemos llegado a los 3 minutos? No, no. ¡Estás soñando! Pues nada, vamos a dejar el récord en 2 minutos 40 segundos. A ver si sois capaces de superarlo. Eso es. Es un juego muy chorra. No busquéis algo así muy espectacular. ¡Ay, bueno! Y también tenemos que mirar los puntos que hemos hecho, que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, ya lo miraréis vosotros. A ver si superáis nuestro récord. Así que nada, esperamos que hayáis disfrutado con este juego llamado Winning Streak. Vamos a dejar el link en la descripción, como hemos dicho, del juego. Que no tenéis que descargarlo ni nada y es totalmente gratuito. Y nada, esperamos que os haya gustado, como creo que ya he dicho. Sí. Dadle like al juego si os ha gustado, al vídeo. Comentad las puntuaciones que habéis hecho, a ver si nos habéis superado. Y nos vemos en el próximo juego. Así es. Yo ahora mismo me voy a pintar en el pecho el logotipo del campo. Yo también, yo también, yo lo estoy haciendo ya de hecho. La estamos haciendo ya, ¿no? La estamos haciendo ya, estamos desnudos ya, estamos corriendo para allá de hecho. Exacto. Así que nada, ¡nos vemos! ¡Hasta luego! Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerda que tenemos una página en Facebook, un perfil en Twitter y ask.fm. Puedes ver cuáles son justo a la derecha del vídeo. Abajo te dejamos unos vídeos que tal vez te interesen. Pincha en ellos para verlos. No olvides darle a me gusta si te ha gustado. Suscríbete para estar a la última de nuestro canal. Ah, y no te olvides de comentar y compartir. enorme. No olvides tener un vídeo si te ha detto. ¡A parties. Siga la plaque. No olvides tener un vídeo en la membrana. 聊天. Gracias.